¿Qué tal? ¿Qué tal amigos eufóricos? Ya estamos aquí de bote pronto con nuestro amigo Malectitum. ¿Qué nos tienes esta semana? Alea, Jack Taez, estimados amigos eufóricos. Mostrarnos dos temas, a ver qué les parecen. Estados Unidos eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, 2020. Un equipo repleto de promesas, de jugadores, una liga de encrecimiento, tienen por todo el mundo esparcidos jugadores, sobre todo jóvenes. Y luego... Pues yo creo que pecaron de soberbia, yo creo que estaban guardando ahora sí que el arsenal para los Olímpicos. Y dijeron, por lo que tenemos de juveniles y universitarios, la hacemos. Total, con México no hay bronca, pero pasan dos. Y estando en el grupo de México, pues no nos ibas a cruzar en seis finales. Exacto. Entonces yo creo que despreciaron lo que es Honduras, El Salvador y Canadá. Dijeron, ninguno les va a hacer mella, ¿no? Y la verdad lo van a pagar caro, porque era una... Pues era una buena experiencia para los jugadores juveniles que tienen potencial en Europa para pelear, pues, un buen puesto en los Juegos Olímpicos y seguir potenciando esa selección tan prometedora que es de Estados Unidos, que lo están haciendo para su mundial. Mundial del 20-26. Así es. Sí, y de hecho se han robado hasta jugadores de otros países centroamericanos, mexicanos, europeos, ingleses... Siete jugadores hablaban español, ¿no? Sí, exacto. Pero sí, yo siento que van a pagar por esto, la verdad que siento que perdieron la oportunidad bastante buena de fogear a su equipo y seguramente va a haber movimientos en la federación estadounidense, porque esas cosas no pasan desapercibidas allá. Sí, y también hay que reconocer una cosa, que Honduras, como sea, hizo un muy buen torneo. De hecho, hasta merecía su propio. Muy bien, ¿eh? Honduras hizo su chamba. Sí, hizo lo que tenía que hacer y... Y con Canadá lo sufrió lo que no, lo indecible, pero... Sí, pero bien. No, no, los hondureños son jugadores muy fuertes, muy físicos. Muy bien, muy bien. Sí, sí, y le hicieron bien y qué tremendo error del portero de Estados Unidos, ¿no? Que fue el último clavo del ataúd. Pero creo que sí, Estados Unidos pecó y la verdad, pues, bueno, va a pagar las consecuencias. Y Honduras bien, Honduras bien y, bueno, hizo muy buen papel en Brasil. Un aplauso a los hondureños. Sí, muy bien. En Brasil, este, 16. Porque hizo, bueno, estuvo haciendo muy buen papel ahí. Entonces, bueno, yo creo que Honduras bien y en esta división de menores de edad y con estos físicos que tienen esos jugadores, van a darte a hablar, ¿no? Y, de hecho, varios equipos de México ya están viendo a varios prospectos. Sí, claro. Sí, porque no son jugadores caros y jugadores que les ves potencial, ¿no? Y que rinden muchísimo y son entregados, ¿no? No son vedettes como otros. Como los ecuatorianos. No, 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 son muchos del choque. Argentinos. Bueno, y nada más, adicional a esto, digo, no es solo el fútbol, es parte del equipo olímpico de Estados Unidos que siempre aspira a arrasar en todos los deportes. Sí, claro. Y luego en fútbol las mujeres que son el alfa centauri. Campeones, sí. Es más grave todavía el tema. Pero bueno, pues, ojalá y le sirva como llamada de atención y le den su importancia a todos los rivales. Así es. Bueno, y hablando de importancia de todos los rivales, ¿qué piensan en España? El Barcelona levantó el nivel, el Madrid levantó el nivel, el Barça y el Vardrid influenciaron, o el Atlético de Madrid te desinfló. Digo, todavía es el líder, pero ya por un punto. ¿Llegó a tener 12 puntos de ventaja? 12. Sí, sí. 13 puntos de ventaja. Muchísimos. Este tenía más sobre el Barça que del Madrid, pero bueno, ya está uno del Madrid, tres del Barça. Y quedan ocho juegos. Uno del Barça y tres del Madrid. Ajá, sí, sí, uno del Barça y tres del Madrid. Pues sí, simplemente. ¿Cuál de todas? Bueno, ¿cuál pesa más o cuál es la verdadera razón de que parezca que el Atlético se va al abismo? Es que son todas. Al final de cuentas, se ha levantado como sea el Barça y también el Madrid. Sin encambio, también ha venido a la baja el Atlético. Sí, o sea, es increíble que teniendo esa ventaja no hayan podido saber realmente tener toda una estructura y planteamientos, estrategias y demás para saber cómo poder llevar por lo menos una ventaja de seis como mínimo. Y de hecho, sabiendo que el Cholo tiene ya bien patentado ese sistema de defenderse con todo, pues podían haberlo hecho fácilmente durante estos partidos que han pasado durante los cuales, pues sí, se ve muy chato también el equipo al frente. No han anotado goles en los partidos, entonces, pues así como van a ganar. Sí, yo creo que les ha salvado. A Daniel. Tan es así que ayer paró un penal a Lucas Ocampo. Ah, sí, contra la vez. Sí, entonces, cosas así fueron los que fueron mermando la ventaja que tenía y al punto de que ahorita la presión estaba sobre el Atlético, ¿no? Sigue siendo el líder, habrá que esperar este sábado, es un partido muy importante. Un clásico. Entre el Barcelona y el Madrid, a ver quién se... Esperando que a lo mejor el Atlético tiene dos bajas por amonestaciones, entregas una a Luis Suárez, que lo va a perder para el próximo partido. Es complicado, entonces el Atlético tiene que ganar y esperar el resultado de ellos dos. No sé qué le convenga, que gane el Real o que empate, no lo sé. Porque si empatan pierden dos puntos cada uno de los equipos. Yo creo que el empate, pero quién sabe. O si gana el Madrid, va a lo seguir manteniendo a tres puntos y a Barcelona a cuatro, entonces no sé si le convenga también eso. Pero pues el Atlético tiene que jugar una final cada partido que queda. No tiene otro torneo, no tiene otra cosa en que concentrarse. Si el Atlético gana todos los partidos que le quedan, puede ser todavía campeón. ¿Qué es muy difícil? Pues es muy difícil porque entre ellos es el Barcelona, ¿no? Pero bueno, pues ahorita obviamente Barcelona puede ser que pierda puntos. O el Madrid, alguno de los dos tiene que perder puntos y el Atlético tiene que agarrar ese envión para seguir sumando y poniendo un poquito de tierra por medio, digo. Bueno, ahora. Y también de hecho al Cholo ya lo quieren también. Tiene todavía un año de contrato, pero ya lo están queriendo fuera algunos, a pesar de... Todo depende si gana el título o no. Pues sí va a depender. Eso, eso. Ok, ¿cuál otra vez vas a preguntar? ¿Qué más? Ahora se quedó él. Se quedó congelado. Congelado. A ver, échale agua a la. Pero si es el mejor entrenador de la década. ¿El Atlético... Quedan nueve juegos. ¿Creen que el Atlético lo logre? No, yo creo que no, ya así siendo francos, realmente también hay que tomar en cuenta que las playeras, y lo hemos dicho muchas veces, pesan. Y pues los árbitros han estado, si quieren... Como sea, pero subconscientemente apoyan a equipos grandes como el Real y el Barça, y entonces pues se ha visto que han estado ganando hasta partidos con esa ayuda, entre comillas lo digo, porque realmente no se puede decir que sea un robo, ¿no? Pero si veo a alguien como al Barça o al Real como campeón, más que con el Atlético. Yo me la juego con el Atlético. ¿Sí? Entonces... Lástima que Sevilla esté... Bueno, no está tan lejos, está a ocho puntos, pero... Ah, sí, lástima, yo sí... Desaprovechó. Y bastaré por... Ya había dicho yo que en segundo iba a quedar, pero no. Está lejos, y aparte hay dos equipos de por medio. Sí, y hay dos equipos de por medio. Pero bueno, pues es lo que teníamos para esta... Díganos, ¿quién cree que va a ser campeón de la liga? La próxima Champions. Díganos, ¿quién es el campeón de la liga? Díganos, ¿quién es el campeón de la liga? Díganos, ¿quién es el campeón de la liga? Dale, continuamos eufóricos, compartan y denos su valioso like.